¿Sabías qué? ¿Los plátanos son buenos para reducir los síntomas de la depresión? Bienvenidos al video de hoy, donde exploraremos los increíbles beneficios que los plátanos pueden aportar a tu salud. 1. Reducción del estrés. Los plátanos contienen vitamina B6 que ayuda en la producción de serotonina, una sustancia química cerebral que contribuye a la regulación del estado de ánimo y la reducción del estrés. 2. Mejora el estado de ánimo. Además de la vitamina B6, los plátanos contienen tritofano, un aminoácido precursor de la serotonina que puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y ayudar en situaciones de ansiedad o depresión. 3. Alivio de calambres musculares. El potasio y otros minerales presentes en los plátanos pueden ayudar a prevenir y aliviar los calambres musculares durante el ejercicio o actividad física intensa. 4. Energía instantánea. Los plátanos son una fuente rápida de energía debido a su contenido de carbohidratos, especialmente de glucosa, fructosa y sacarosa. 5. Ricos en nutrientes. Los plátanos son una excelente fuente de nutrientes esenciales, como potasio, vitamina C, vitamina B6, fibra y manganeso. 6. Refuerzo inmunológico. La vitamina C presente en los plátanos es esencial para el sistema inmunológico, ayudando a combatir infecciones y enfermedades. 7. Apoyo cardiovascular. Los antioxidantes y nutrientes presentes en los plátanos pueden contribuir a la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 8. Mejora la digestión. La fibra presente en los plátanos ayuda a regular el sistema digestivo, previniendo el estreñimiento y promoviendo la regularidad intestinal. 9. Regulación de la presión arterial. El alto contenido de potasio en los plátanos puede ayudar a mantener la presión arterial. bajo control y reducir el riesgo de hipertensión. 10. Salud ocular. Los plátanos contienen vitamina A, que es esencial para el mantenimiento de la salud ocular y la prevención de problemas como la degeneración macular. 11. Dato extra. Un dato impactante es que un plátano maduro contiene más potasio que una taza de leche. El potasio es un mineral esencial para la salud del corazón, los músculos y los nervios. 12. El plátano es una fruta versátil que se puede disfrutar de muchas maneras. 13. Es una excelente opción para el desayuno, la merienda o como refrigerio después del ejercicio. 14. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables. 14. Recuerda suscribirte al canal para más recetas. 15. Recuerda suscribirte al canal para más recetas.